Atalaya, Atalaya, es la persona que está de guardia, y tiene la responsabilidad de vigilar y cuidar de la seguridad de un grupo o ciudad, alertando sobre cualquier peligro que se avecine. Ezequiel 33. Uno vino a mí y palabra de Jehová, diciendo, Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo, y diles, Cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por Atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo diere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó, y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el Atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada, y viere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero remandare su sangre de mano del Atalaya. En los tiempos bíblicos se habla mucho de estas personas, que estaban en lugares estratégicos en lo alto de cada ciudad, pero al profeta Ezequiel, capítulo 3, Dios lo nombra Atalaya del pueblo de Israel, para advertirles que se avecinaba el castigo por la maldad de ellos. Dios avisa y espera, pero luego actúa en su justicia, si el hombre no se arrepiente. El Señor le dijo a Ezequiel que profetizara contra el pueblo de Dios pero no lo escucharían, porque eran caza rebelde. No obstante, al profetizar libraría su responsabilidad ante Dios, más allá que lo escucharan o no. Evangelismo, frente al mundo, que espera la manifestación de los hijos de Dios, somos responsables por nuestro silencio. Debemos hablar del Señor a aquellos a quienes podamos hacerlo y advertirles sobre su eterna perdición. Si no nos escuchan, libraremos nuestra responsabilidad ante el Señor. Si nos escuchan, podremos ganar almas para el reino, siervo, pastor, ministro. 2. Timoteo 4, 1 Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, revergulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Cada persona a quien Dios, confía un talento, formado por un grupo de hermanos, una grey, rebaño, para pastorear, es responsable de la seguridad espiritual de su grupo, como el pastor con sus ovejas. Dios le demandará la sangre de aquellos que se pierdan por su culpa. El pastor debe velar por la seguridad espiritual de los que tiene a cargo, en especial cuando ve que lo borronda a alguno para hacerlo caer en pecado. Es necesario que el ministro sea irreprensible, en lo que atañe a cómodos familiares, lisonjas y dádivas. Quizás un ministro amonesta a los demás, pero disimula cuando de sus familiares se trata. Si se deja sobornar con dinero, regalos, lisonjas, adulaciones, y luego no tiene la valentía de corregirles el pecado, Dios no lo tendrá por inocente. Recuerdo que el maestro, cuando alguien le dijo maestro bueno, no lo dejó pasar, la inmediata respuesta fue, ¿Por qué me llamas bueno, ninguno hay bueno sino sólo Dios? Si a sabiendas de que una persona anda mal, se lo asigna a cargo de un ministerio sin antes amonestarlo y esperar a que dé buenos frutos duraderos, puede estar seguro que serán ambos reprobados por Dios. El siervo debe estar atento cuando vienen los aduladores y darivosos, y también los alcahuetes que, buscando a cómodos traen chismes sobre la vida de los demás. Es provechoso mantenerlos a distancia para no generar compromisos, y más y advierte que aspiran a ciertos cargos. El atalaya no debe tener compromisos, y hablar la verdad cuando hay que hacerlo. Dios no justifica ningún, tipo de compromiso. Timoteo 2 y 15 procura con diligencia, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Timoteo 24 1 Timoteo 25 No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes, como a hermanos, a las ancianas, como a madres, a las jovencitas, como a hermanas, con toda pureza. Todo debe hacerse con humildad y respeto. Padres y abuelos, entran en la categoría de atalayas. A veces uno de los cónyuges quiere llamarle la atención a un hijo, pero el otro le dice déjalo, no te metas, es chico todavía, cuando sea grande entenderá. Los abuelos son proclives a defender a los nietos frente a los padres. Graves errores. Cuando grandes, serán árboles que crecieron torcidos y muy difíciles de enderezar. Nunca deben desautorizarse entre cónyuges, y menos frente a los hijos. Dios, en todo esto toma cuenta de quienes deben ser atalayas. El ejemplo personal es muy importante. Yo no puedo exigir de otros lo que no cumplo, ni enseñar lo que no practico porque sería un hipócrita y nadie me haría caso. Si soy violento, malhumorado, mal hablado o vago, no le puedo decir a otros que sean lo contrario si quieren la bendición de Dios. Y si hemos cometido algún error, antes de amonestar a alguien, digámosle que no queremos que caiga en el mismo error en el que caímos nosotros. Tarde o temprano todo sale a la luz. Si queremos ser atalayas de verdad, no debemos mentir sobre nuestros errores del pasado, aún a nuestros hijos, a su tiempo, debemos contárselos a modo de mala experiencia. El atalaya debe estar siempre despierto, observando, y al advertir el peligro, actuar en resguardo de los que tiene bajo su responsabilidad. El enemigo no duerme, y alguien tiene que vigilar. En este tiempo más que nunca debemos advertir respecto de la inminente venida del Señor a buscar a su iglesia. No importa que no quieran escucharnos, como pasa en la actualidad, que muchos hermanos se molestan cuando decimos que Cristo viene pronto. Lo importante es, concientizar a todos y más cuando vemos que alguno está dormido espiritualmente o descuidando su responsabilidad frente a Dios, o materializado en exceso. Si el atalaya calla, le será demandada la sangre de aquellos a quienes no advirtió. La palabra de Dios tiene que estar en nuestro corazón, y debemos exponerla en toda su verdad en el momento necesario, aunque la verdad duela y algunos se enojen contra nosotros, es la palabra. Es más cómodo no hablar, no meterse, mirar para otro lado y dejar que sea otro el que haga de atalaya, pero si callamos, somos responsables. Los jóvenes están viviendo una etapa difícil, debemos tratarlos con amor y paciencia, pero alertarlos sobre el fin de los tiempos y los riesgos de quedarse aquí, y perderse el arrebatamiento de la iglesia. Pero si el atalaya también está durmiendo, quien cumplirá esa función, Dios demandará del atalaya la sangre de aquellos que se pierdan por causa de su silencio, descuido o cobardía. No cesemos de alertar y amonestar, pero seamos ejemplos de los demás, para poder hablar con la suficiente autoridad y no dar lugar a ser censurados. Miguel Ángel Martínez San Rafael, Mendoza